Vaya, el grupo Melado llegó, caballero. Está el Nene, está Tito, está Morel, el Alcor, Conrado, Linares. Vaya, caballero, esta rumba hoy es abierta. Sálpele quien pueda, con permiso, que voy para la tarifa. Sálpele quien pueda, con permiso, que voy para la tarifa. Sálpele quien pueda, con permiso, que voy para la tarifa. No soy improvisado, yo te canto con calencia, y no soy improvisado. Porque canto con la clave, tú cantas atravesado. Porque canto con la clave, tú cantas atravesado. Ay, mira quién llegó ahí, su majestad la grandeza El baby Yo olvido los insabores cuando estoy en la tarima Yo olvido los insabores cuando estoy en la tarima Porque me gusta soñar, hay con sabor y con rima Y me gusta improvisar con mucho sabor y rima Hoy en Cuba, jugó servido a mi cama Y con permiso para todos los bailadores Jugó al antes de aquí llegó Hoy en Cuba, jugó servido a mi cama Me vine, me vine, como yo quería Con bastante melodía Hoy en Cuba, jugó servido a mi cama Échate pa' allá, déjame gozar Quiero que traigo esta alza a la mano Hoy en Cuba, jugó servido a mi cama Yo no como cuento, yo no como cuento Con otro elemento que tiene sabor Gratizado Camíname, lo es loco A mí, a mí, a mí, a mí que me rimo Ojo A la tarde Que vuelvo a mi cama Que vuelvo a mi cama Que salón son para bailar Que vuelvo a mi cama Que salón son para bailar Que vuelvo a mi cama Que salón son para bailar Que vuelvo a mi cama Que salón son para bailar Que vuelvo a mi cama Que salón son para bailar Que vuelvo a mi cama Que salón son para bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Oyeme, nene! ¿Y el ché que qué?